Pero cuéntanos esa historia tan exitosa, llegas de Colombia a Estados Unidos, ¿cómo se te prende el bombillo para crear este negocio? Digamos que esto fue como un trabajo de equipo con mi esposo, estaba él ya trabajando con una compañía aquí en Estados Unidos, yo estaba haciendo mi maestría, siempre me han encantado las ventas, siempre he tenido que ver desde muy chiquita, mi familia ha tenido diferentes tipos de negocios, y empecé a vender cosas, exactamente, producto colombiano, porque noté de que a la mujer le gustaba mucho, diferentes culturas, americana, latina, etc., el producto y cosas colombianas, las empecé a traer, empecé a ver que como que la cosa iba funcionando, entonces con mi esposo decimos, pues vamos a hacer algo, ya tú terminas la maestría, miremos qué podemos hacer, montamos la compañía en Colombia, la fábrica, en Cali exactamente, y ahí producimos lo que son las fajas y los jeans y empezamos a funcionar como lo que somos hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!